Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, Hola para Natural y Única, y gracias por escoger este video. Les pienso enseñar cómo hacer una decoración totalmente sencilla para las fotos de tu bebé, con el tema de Hot Air Balloon. Si lo vas a hacer dentro de casa, simplemente ten en cuenta de la luz y mantén un juguetico en mano para que el niño se pueda reír. Así que, si eres nuevo a mi canal, no se olviden de darme like, suscribirte a mi canal y compartir este video con otra persona. Así que ven conmigo para que veas qué es lo que vas a necesitar y qué es lo que vas a hacer. Vas a necesitar una cesta, soga, globos, portapapeles, sábana, ropita de bebé y linterna. ¡Suscríbete al canal! 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 This is the final look you see this is actually in his room so pretty nice I did right pretty nice pretty nice look at that very secure very nice in a very simple too so let me look at this size right here you see very secure very nice thank you for watching guys I hope you like this video subscribe to my channel and please don't forget to share this video to someone else also you can follow me on all my social media and if you see this video on the left hand side please click it and watch my next video